La próxima fecha San Martín de Bursaco va a estar jugando su partido el viernes ante JJ Turquiza a las 2 de la tarde en el Francisco Boga, que seguramente... ¿Cuándo juega? El viernes. Ah, no, ya no tengo tiempo para acreditarme. Ya te quedó muy cerca. Sí, pero voy a empezar a pedir acreditaciones. Ahora los mufos. Bueno, pero hablando de San Martín de Bursaco los queremos felicitar porque van a poner iluminación en su estadio. Y ustedes, los que quieran poner iluminación en su estadio, hablen con MSA Iluminación para Estadios. Hay canchas como Claypool y Berón de Arbeto que no tienen luz. Si ustedes quieren luz, hablen con MSA Iluminación para Estadios, la mejor tecnología de la República Argentina, amigos. No duden en llamarlo. Y si vas a llamar y tenés hambre, llamá a Pizzería Yashi. Yashi está ahí en Avenida Espora. Y 9 de julio, la de la barrera, la de la vuelta del playón de Bursaco, donde andamos en skate, ahí. Pizzería Yashi. Búscalo en Instagram como Pizzería Yashi. Y desde 1985, la mejor Pizzería. Yashi, mirá, faltan 6 minutos. Me imagino que debes estar ahí atenta en la Pizzería. Preparando Pizzer y atenta al partido de Boca. Así que te mandamos un saludo gigante. Y nos vemos ahora en un rato. A disfrutar del partido. Andá perdiendo en la tele, Yashi. Y ya que está, otro anuncio. Mañana, 25 de mayo, haciendo patria, Bursaco Esquello, el mejor Esquello de la Argentina, va a estar abierto. Así que si quieren ir a comprar, fin de largo, Bursaco Esquello va a estar abierto. Así que no duden en ir a comprar, ¿eh? Yashi. 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 Yashi.